Sientas cansada la vida Y odies a ese hombre Por si acaso te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansia siempre este rey pobre Te vendió hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te brise Un rey pobre dejaste con ganas de volver a ver Un rey pobre rato de noche Verás por las calles sufriendo de amor Y en tus ojos mirando un retrato Sin decirle a nadie cuál es su dolor Si se caen las corres más altas Por eso un rey pobre por amor quedó Porque yo no compré tu pobreza Ni tu amor ni tus besos Ni tu amor ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna la puse en tus manos Mi fortuna la puse en tus manos Y con ella te fuiste Un rey pobre dejaste con ganas de volver a ver Un rey pobre rato de noche Un rey pobre rato de noche trato, sin decirle a nadie, tú eres duro. Y se caen las torres más altas, por eso un rey pobre, por amor quedó.